Bueno, bienvenidas, bienvenidos, qué lindo que estén acá. En primer lugar, agradecer la presencia de Cuauhtémoc Medina, es un gran honor para nosotros que nos acompañes hoy. Y bueno, hoy comienzan dos actividades, el ciclo por los 100 años de Alcira, y al mismo tiempo la primera actividad de ese mismo ciclo, en donde, bueno, Estefanía nos va a contar un poco de qué trata y de qué va. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, como les comentaba Mariam, la idea de hoy es abrir, por un lado, el ciclo de actividades en el marco de la Facultad de Psicología, D, Para y A, Alcira Sustescafo, sus 100 años de su nacimiento, y por otro lado, abrir este ciclo con esta actividad puntual con la compañía de Cuauhtémoc. Yo escribí un textito que, bueno, lo voy a leer para ponernos a tono y que los nervios se puedan ir yendo de a poco. Bueno, Alcira Sustescafo, maestra, poeta. Vivió entre 1924 y 1997 repartiendo su vida en Uruguay y México, relacionándose en ese país con grandes figuras artísticas, pero también grandes figuras del ambiente militante universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Se la ha conocido, quizás, como un hecho de su vida que luego tomó cuerpo ficcional, como es el encierro del baño de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, cuando el 18 de septiembre de 1968 la Fuerza Militar invadió la ciudad universitaria. Ese día, cuando Alcira vio entrar los tanques militares, colocó en el altavoz el poema ¡Qué lástima! de su amigo, el poeta español exiliado León Felipe, mismo día en que León Felipe fallecía. También es conocido su proyecto Poesía en Armas, Amigos del Jardín Cerrado Emiliano Zapata, Secretaría de la Defensa de la Luz. El proyecto consistía no sólo en dar a conocer su propia poesía, sino en difundir la poesía de otros artistas, entre ellos poetas latinoamericanos, franceses y españoles mayoritariamente. Lutremont, Elua, Rimbaud, eran de sus predilectos. Alcira intervenía en esas poesías que no eran de su autoría, ya sea con una singular traducción del francés, trastocando palabras, mayúsculas, minúsculas, signos de puntuación, incorporando textos, pareceres, expresiones, dedicatorias. Así transformaba los poemas, los habitaba, los expropiaba y los recreaba. Luego los divulgaba, entregaba sus hojas mecanografiadas a algunos o algunas que andaban en los alrededores de la Facultad de Filosofía y Letras. Alcira, en una de esas hojas, expresa, y la trajimos ahí para compartir, no se ve mucho, ¿no? En función de... ¿Capaz que se puede acercar? Ah, bueno, en fin. En esta hoja particularmente, expropia uno de los versos, título del libro de Jean Senac, O hermanos, hermanas, ciudadanos de belleza, entren en el poema. Yo tomo este verso que a su vez Alcira también toma y desde el grupo de investigación, psicoanálisis y literatura, investigaciones en la frontera del programa Clínica Psicoanalítica y Fronteras Disciplinares, nos proponemos celebrar los 100 años del nacimiento de la poeta Alcira Suss-Escafo tomando su mandato y animándonos o intentando al menos entrar en el poema. Los caminos para entrar siempre son diversos y múltiples. Tres... ...de arte contemporáneo de la UNAM. Por otra parte, también, el lunes 24 de junio, a las 20 horas, con la proyección Alcira y el campo de espigas, con un posterior intercambio con el director, el sobrino-nieto de Alcira, Agustín Fernández Gavart, que anda por ahí. Y el jueves 1 de agosto, también a las 20, con el diálogo, a partir de la tesis doctoral, Alcira Suss-Escafo y los papeles de quien les habla entre Ana Uní y Ebert Benítez. Walter Bernschamín refiere a la constelación como el producto de la unión del relámpago a la hora. La constelación es ese engranaje de ideas, imágenes o conceptos que crean lo antes insospechados. La constelación refleja el hilo invisible que une aquello fragmentario aparentemente de difícil enlace. Alcira y su albañilería poética como la he llamado en algunas ecuaciones por medio de sus papeles y sus papeles todos, ya sean sus notas personales, sus poemas, sus hojas en el marco del proyecto Poesía en Armas, podemos pensar que es una constelación en sí misma, ¿no? Y bueno, ¿y por qué? ¿Qué es esto de la constelación? Entonces, siendo maestra era también una soñadora, una poeta, una intelectual, una loca, una militante, un efecto de época, un poema, un sujeto que molesta, incomoda a un sistema que exige determinadas adecuaciones, incomoda que no cuadre con ninguna clasificación, con ninguna comunidad, con ningún mundo normativo existente. Es un sujeto que deviene de y en su accionar nómade, errante, al margen, político y literario, un sujeto indisciplinado en proponer nuevas formas del lenguaje, en bordear nuevas concepciones de tratamiento de éste para la literatura y el psicoanálisis, en su erótica lúdica de un accionar poético insurgente, una maga de las palabras. Entonces, nos invito a disfrutar de esta maga de las palabras, a disfrutar de su magia literaria y política y haciéndolo así entre todos y todas en colectivo, debatiendo, discutiendo, recordando, reflexionando, respetando, compartiendo, conversando, amando y viviendo. Vivamos entonces hoy con ella y con sus palabras y junto a Cuauhtémoc este encuentro. Así que bueno, le damos la apertura al siglo de actividades y comenzamos con la actividad que nos convoca hoy. Bueno, como dijo Estefanía, damos comienzo a la actividad que nos convoca hoy. Es una conversación entre Cuauhtémoc y Estefanía Pagano que vamos a denominar Alcira Sust Escafo cuando se es una práctica poética en donde Estefanía va a realizarle algunas preguntas a Cuauhtémoc y luego vamos a abrir un espacio de discusión o de intercambio entre todos. Bueno, presentamos a Cuauhtémoc. Dale. Bueno, antes de continuar presentamos a Cuauhtémoc Medina. Es doctor en Historia y Teoría de Arte por la Universidad de Essex y licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de México. Es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM desde 1993 y desde 2013 es curador en jefe del Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM. En 2018 curó la doceava bienal de Shanghái titulada Pro Regres recibió en 2012 el premio Walter Hobbes for Curatorial Excellence de la Menil Foundation y en 2018 el premio Universidad Nacional en el Área de Docencia de las Artes. Bueno, Cuauhtémoc, ¿estás bien así con ese micrófono? Sí, creo que sí. Está perfecto. Bien, bueno, entonces, la idea es que sea un encuentro lo más ameno, coloquial, íntimo posible. Como les decía Marían, voy a hacer como una puerta de entrada al diálogo que vamos a tener posteriormente con Cuauhtémoc. Para eso también escribí ahí un textito que empieza rememorándonos al 2018. En el 2018 se lleva a cabo en el MUAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, la exposición Alciras Sustescafo, escribir poesía, vivir dónde. Bajo la curaduría de Amanda de la Garza y Antonio Santos. La misma reúne, luego de una amplia investigación documental, parte de su archivo personal, así como un conjunto de testimonios poniendo énfasis y cito a la exposición, la relación entre su militancia política y poética mediante una extensa gama de poemas acción, traducciones de poesía francesa y poemas gráficos. Se centra en su trabajo como poeta, así como en las relaciones que sostuvo con agentes destacados de la vida cultural en México durante la segunda mitad del siglo XX, sobre todo del ámbito de las letras, del teatro y las artes visuales. Se buscó reconstruir los mundos de sus, así como su ideario artístico, político, latinoamericano y antiimperialista y la forma en que se entremezclaron con su vida personal. De esta exposición que les hablo, que también estuvo aquí en el Centro de Exposiciones Subte y está finalizando esta semana con también una conferencia de Cuauhtémoc. Esta vez fue con la curaduría de Amanda de la Garza, Jaime González y Agustín Fernández. Surge una publicación que se puede descargar gratis en internet, que es esta que está aquí. que contiene un texto de Cuauhtémoc Medina titulado Ser una práctica poesía en armas. Entonces quisiera tomar este texto como para empezar a dialogar con Cuauhtémoc. Quizás antes Cuauhtémoc nos podés como contar cómo fue el proceso de bueno, de esa exposición de ese armado, lo que fue la confección del archivo. por ahí. Gracias. Sí, es un hecho bastante peculiar. Generalmente los proyectos exhibitivos parten de una cierta claridad justificar una institución grande como MUAC que requiere justificar el emprender un compromiso y este no fue el caso. Yo llegué hace ya 11 años a cumplir la función de curador en jefe en el museo. En un momento de emergencia mi antecesora tuvo un choque con la estructura de decisiones del museo en el hecho de que siendo un museo universitario había que convencer una serie de comités y en parte el estilo curatorial y la ausencia de una costumbre de lidiar con estructuras académicas le había dificultado mucho el camino y eventualmente eso se combinó con un choque con la dirección y literalmente me invitaron en la intención de que salvara un par de años y llevo 11. Pero esto es importante porque yo pertenezco a la plantilla de la universidad aunque he sido como culador y crítico en muchos lugares y muy al inicio en que planteado un proyecto curatorial había que imaginar exhibiciones para uno de los componentes que es las exhibiciones de archivo que hasta hace muy poco se localizaban en la galería en la planta baja del museo cerca del archivo Arqueya una de las posibles exhibiciones la 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 planteamos de una manera muy tentativa en relación a tratar de reunir una serie de prácticas artístico poéticas en realidad era un truco que derivaba de de yo imaginar que sería posible eventualmente rescatar la figura de Alcira Soust Scarbo con quien tuve la experiencia de haber conocido cuando yo tenía 17 18 20 años en la facultad de filosofía y letras y con la que como explicaba el martes yo había tenido una una relación demasiado natural como estudiante en el movimiento social pero también en la facultad y solamente a posteriori una vez que me convertí en una serie de accidentes peculiares en un crítico y curador de arte me vine a hacer cargo de que lo que había atestiguado tenía una relevancia y una importancia artística mayor que la que yo pude aquilatrar a los 20 años entonces yo tenía en ese caso particular más allá de de la de las obligaciones de del afecto una preocupación que era el no haber no haber percibido la necesidad de conservar su obra no haber participado en en cuidar esos peles que es una pulsión de de museo que adquirí después entonces eh yo lo que esperaba era que fuera posible combinar el tener un par de vitrinas rescatando materiales de de a partir de hacerla convivir con otras prácticas más contemporáneas que también tenían un sustento eh de una especie de literatura paralela incluso pensaba que podía llegar a tener cosas por ejemplo de la cartonera este de la de la editorial cartonera en algo que era era muy vago y así lo presentamos al comité originalmente yo iba a hacer ese proyecto con Amanda de la Garza que entonces era una curadora muy eh joven pero también eh muy muy novel no había desarrollado mucho mucho trabajo ella venía de antropología y también se había improvisado como como curadora y empezaron a hacer una serie de de eventos eh francamente inesperados que no provocamos simplemente sucedieron y y hay una 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 parte de esta historia que 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 tiene que ver con con el modo en que una serie de de indagaciones y posiciones empezaron a arribar sin que yo pueda reconstruirles ahorita cuál es el orden para mí es muy importante que en un momento temprano Inés Trabal eh psicoanalista me me mandó un email sin sin conocerme porque en uno de los textos que estaba en 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 Uruguay se se me mencionaba el nombre Cuauhtémoc entre las gentes que que Alcir estaba eh eh añorando o que estaba reclamando en ausencia eh junto con la frase de los amorosos y y a Dana y a Renato eh y Antonio Santos y y entonces ella eh dado que mi nombre aquí es raro tuvo la idea de que a lo mejor era yo y y y y resultó que sí que le pude contestar y y y viendo el facsimil eh eh muy muy emocionado que que sí era yo que la la mencionada a Dana era entonces mi novia fue mi mujer y que Alcira nos nombraba al pasar con el poema de 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 los amorosos eh de manera que 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 sobre todo lo que me 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 produjo el el documento fue eh el la el el peso moral emocional de eh darme cuenta que Alcira no se había desvanecido en el aire que que había estado pensando en nosotros mientras que como ha testimoniado de manera muy clara Antonio Santos él estuvo buscándola yo 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 abiertamente debo reconocer que la 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 migración de Alcira a Uruguay en en un momento como el 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 de un joven de 17 18 años que venía además con sus con sus eh con la preocupación de cambiar de dirección en la vida después del movimiento estudiantil eh no 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 tenía yo la conciencia moral de estar preocupado que haya pasado por Alcira entonces lo primero que tuve fue eh el 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 pasar de ese momento de curiosidad a un momento que es subterráneo de 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 peso moral de de del descubrimiento de esta experiencia adulta que es la culpa ¿no? eh que es difícil compartirle a a a alguien que tiene menos de de la edad de haber cometido cosas y atestiguado cosas es un gusto adquirido eh entonces en eso también eh vino a hacerse presente Agustín eh creo que Antonio Santos vio una nota en el periódico y contactó Agustín yo mantengo una relación con Antonio Santos desde entonces eh bastante constante él fue el el líder de estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras en la huelga de 86-87 era el miembro más prominente del círculo tosquista de la del Partido Revolución de los Trabajadores en la facultad y yo en ese momento gravité hacia ese ese grupo este para decir francamente las cosas los amigos pescados o sea los prosoviéticos decían que la cercanía de algunos de los que éramos estudiantes de historia pretenciosos como Federico Navarrete que es una historia muy notable Renato González Mello que también es un referente o María Luna o precisamente Dana Levín con el grupo de los trotskistas era la clásica alianza trotskista fascista lo cual era muy injusto pero pero para que entiendan un poco la dinámica de esa de esa etapa entonces porque ganamos las elecciones gracias a ese acercamiento y eventualmente eso nos colocó en la posición de caer en medio del movimiento estudiantil pero el asunto es que Toño debido a su historia de haber sido el la cabeza de esta familia virtual en la que Alciras se insertó en los años ochenta él sí tenía la 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 culpa y la preocupación y la angustia había estado manteniendo una correspondencia que nunca fue nunca fue regresada y la y la duda el peso y el incluso el 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 haber generado un quiebre con una persona muy cercana que era Ruth Pesa que había sido también trotskista la líder sindical de la facultad de manera que ocasionalmente Alcira existía cuando Toño mencionaba yo había leído por supuesto todo el año me asombraba que esa historia hubiera acabado ahí en los detectives salvajes y en amuleto etcétera pero pero debo confesar que no es sino hasta que hay esa interpelación de Inés Trabal que el problema de qué pasa con el legado de Alcira se me presentó a diferencia de los demás porque conocía Alcira en una situación tan específica su mitologización me ha sido siempre ajena no me parece mal no me angustia pero la 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 auxilio la couture no es mi Alcira si este entonces a pesar de que Bolaños es uno de mis escrituras favoritos y la novela es especialmente importante para mí entonces en eso estábamos cuando de pronto esta conjunción tú la describiste como una 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 constelación pero yo además diría esta sinergia inesperada provocó que a través de Agustín a través de Antonio y luego eventualmente con la aparición de inexplicable del archivo perdido de Alcira gracias a la visibilidad de lo que estaba intentando hacer Agustín Fernández y si era posible hacer saltar el proyecto a una individual que en un museo como el Moac efectivamente representa una decisión de una significación importante porque es un espacio disputado o sea además de que los curadores somos en una cierta manera unos practicantes de cierta censura nosotros también administramos un espacio de prestigio y cargamos con la responsabilidad del uso apropiado o no de los recursos en en un espacio de orden cultural entonces Amanda de la Garza no solamente no había visto crecer las otras opciones que yo había planteado como parte de esa exposición colectiva sino que de pronto ella no solamente tomó con una pasión extraordinaria este proyecto sino que yo salté a plantear que se volviera un individual cosa a la que no se puso mi directora ni la ni el comité dada que había material finalmente para plantearlo pero sobre todo lo que fue una decisión que yo veo como muy afortunada pero totalmente arriesgada y donde hubo un momento de debilidad de orden de afecto es que propuse que la curara Antonio Santos que nunca había curado absolutamente nada yo pienso que la curaduría es un una práctica y una 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 función que algunos efectuamos profesionalmente que es importante que no se ha constituido en una profesión en el sentido lato de una monopolio de explotación comercial definido a partir de un procedimiento de selección universitaria eso es lo que es una profesión universitaria es un monopolio por eso se llama licenciatura porque uno recibe el privilegio económico de la explotación de la aunque los historiadores no 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 experimentemos de esa manera pero efectivamente la curaduría yo veo que es un un lugar donde confluy confluimos los que somos profesionales improvisados con aquellos que parten de estructuras tradicionales de entrenamiento y quienes se invisten de esa tarea igual que los poetas se invisten de la tarea del poeta y a veces ocurre que alguien se ha designado curador sincero entonces bueno Antonio algo algo implicaba el imaginar que Antonio tomara esa tarea porque y lo pensé algún día como sí o sea finalmente la clave de la curaduría es el curar es decir el cuidar algo Antonio ha estado cuidando esta memoria y es algo interesante imaginar que pudiera participar de este momento de cura la verdad es que yo me tengo que felicitar de que fue una una decisión extremadamente productiva no solamente porque esto digo les voy a contar Antonio Santos jamás imagino meterse en ese mundo pero él es alguien que se se crece en la práctica es lo que lo hace tan buen político cuando lo ha sido el punto es que ese proyecto empezó a desarrollarse en esa en esa aprovechamiento de un crecimiento de referencias de todavía tener a la mano la posibilidad de entrevistar mucha gente en México y quizá ahí voy a cerrar un poco el punto la principal diferencia que implicó la intervención de Antonio y de Amanda y de la decisión de Amanda de básicamente con la elegancia que tiene desplazarme o sea impedirme ser parte de la coladuría de manera directa es que quizá el proyecto adquirió características personales y momentos de afecto en su producción que quizá yo hubiera tratado de reprimir o sea el 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 mi mi objetivo incluso en el texto es muy explícito ha sido tratar de defender la obra del Sira como obra y establecerla como como una práctica artística muy significativa y en ese punto la manera en que yo quizá proceso la cercanía personal con el Sira es estar satisfecho con su presencia ausencia como persona pero no querer volverla un objeto de consumo público y en cambio este más bien hacer compartir la la maravilla que adquirí yo a posteriori acerca de lo que hizo de los artefactos y de el dispositivo y de la la lo que vino haciendo y eso creo que es fue es interesante porque las exposiciones está también la que está ahorita en el subte tienen ese momento de participación en la en la pregunta por la persona el título que 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 finalmente emergió en la exposición de México en la línea de 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 escribir poesía y no saber dónde pues lo que básicamente instaura es una atención sobre sobre la persona y la circunstancia aunque no es irrelevante en relación de de la localización o deslocalización de de la de la práctica y el artefacto efectivamente acarrea este interés sobre sobre la persona que por supuesto la película de de Agustín ha cubierto de manera muy amplia y ahora ahora tomando esto último Cuauhtemo que no esta cosa esto que traías de defender su obra poder hablar de su obra no más allá de otras posibles formas de de tratarla también ese ese equilibrio que siempre pasa en los ámbitos literarios de qué forma tomamos la vida el contexto de producción de los autores imagino que esto se puede ampliar en el ámbito artístico intelectual pero tomando esto último que vos traías tu texto parte de de una empieza ¿no? con con una concepción de 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 ella como como práctica ¿no? entonces capaz que poder contarnos un poco eso ¿no? en qué sentido esta esta idea que vos traes ¿no? su actuar escribir imprimir y seminar poemas ¿no? sin intervenirlos declamarlos iluminarlos oscurecerlos y habitarlos era una forma de crear y recrear el espacio de una existencia decís vos ¿no? entonces este ¿cómo cómo cómo podemos pensar y cómo nos puedes compartir esta idea de pensarla como una práctica? Sí hay un punto en donde admito que esto es una una contiene un elemento de de partido es o sea yo yo creo que es importante para quienes tenemos alguna relación de producción de crítica o de curaduría del campo artístico el el tratar de mostrar una una valoración y una 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 especial concentración en crear el espacio tanto institucional como visual como como afectivo para la significación del artefacto artístico o para lo que llamábamos la obra y defenderla ese es el lugar donde ponía la defensa incluso de su autor este me gusta mucho la el el apunte que de la manera que Adorno traduce un un argumento beniaminiano de de que es necesario defender al público del público mismo lo que hay que defender a la obra de lo que implica la el consumo del autor y y y el el la obra del autor en este caso yo lo que previo a eso lo que el problema que tenía era era otro uno la importancia que en México tuvo la leyenda del cautiverio de Alcira Soust al punto que el nombre resultaba innecesario porque se volvió un capítulo dramáticamente decisivo de la noche de Tlatelolco en particular y luego se se repite como una leyenda boca a boca es algo sobre lo que era difícil establecer la importancia de la poeta y de la productora o sea era 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 algo que todavía se complica más aunque yo creo que hay una una lógica en la búsqueda de este paradigma poético de de este de auxilio de la couture que 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 contiene por lo menos el roce de esa preocupación pero se complica más ante ante el el grado de importancia que que adquirió la la escritura de Bolaño y este mito referencial si eh y entonces la eso tenía un efecto práctico inmediato que seriamente el comité de el el MUAC siendo una institución universitaria eh requiere que las los proyectos exhibitivos sean aprobados hasta en una segunda ocasión en en su en su contenido por un comité que si es demandante y es eh como como deben ser los comités y los examinadores eh es este antagonista entonces el el principal antagonismo que tenían de convertir una exposición colectiva en una en una individual era el cuestionamiento de si la obra de Cira era suficientemente artística y si y si tenía la 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 significación como para ocupar espacio físico en en los museos el valor se mide en 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 real state como como se dice en los museos americanos entonces eso era un punto interesante para mí porque aquí vuelvo vuelvo al punto el propósito cultural y cultural fundamental que no implica desdeñar los intentos de explicar el caso o de indagar a la persona pero el propósito cultural fundamental es establecer la obra incluso porque si no la persona no adquiere significación más que para los que la la apreciamos como persona o para los que la generan como un mito identificatorio entonces eh eso si enmarcó el tipo de texto que acabé acabé haciendo un poco también en una relación dialéctica con lo que se propusieron los otros colaboradores este Antonio Santos se metió de una manera que no carecería de necesidad de ser eh interrogada en un acto que yo creo que tuvo efectos hasta curativos a tratar de establecer la vida del cine como como biógrafo a tratar de de poner los 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 hitos el establecer a qué se refería en las en los trazos vagos que hacía a validar si las cosas que había dicho eran verdaderas si efectivamente había trabajado con Tamayo o sea era 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 un un el trabajo de Antonio Santos que además deriva en una forma que es una 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 reconstrucción cronológica es un trabajo que trata de establecer que esa vida tuvo un un decurso y saltamos muy dramáticamente de de haber conocido lo que sabíamos por experiencia a tener una biografía si este una biografía que es cuidadosa porque tiene este carácter cronológico de 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 no generar una una narrativa de de plantearse como una como una acumulación de de hechos es 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 algo interesante que acabara de esa forma y en cambio eh eh Amanda y aquí voy a voy a voy a revelar algo que no necesariamente es tan público pero no es grave creo es que Amanda es poeta este no 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 ha publicado pero ya y ya a veces yo la la le reprocho que no no haya dado el salto a a ser un poeta público pero ya saben que se dice se decía que en México uno levanta una piedra y hay un poeta entonces eh yo creo que la la aproximación de Amanda si es la la construcción del poeta de la poeta y y yo en a medida que veía avanzar el proyecto porque la función de curador el jefe le permite a uno ver cómo avanzar el proyecto lo que yo sentí es que lo que lo que estaba empezando a sufrir era precisamente la pregunta de explicar qué es lo que ella hizo y para mí es muy significativo que a diferencia de la convención literaria decisiva que acaba o o digamos normalizada moderna que precisamente puede trazar lo único que le creo agradable por cierto el binomio vida obra como el elemento fundamental y fundacional de la literatura pero necesita el binomio si en el caso de Alcira esta este difracismo no estaba establecido por un lado por la manera en que vivió lo que hizo y por otro lado porque precisamente no existió la vida personal diferenciada del 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 hacer poético ¿no? o sea hay algo que aquí lo debemos ver como como una una condición no como un proyecto no como algo que que no como no como una aspiración utópica no como el el intento surrealista de reunir arte y vida que estas cosas estaban entreveradas ¿sí? la vida de Alcira era en lo que yo recuerdo de manera cotidiana el hacer este 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 campo poético específico ¿sí? eh como menciona en el texto es interesante que que el propio Bolaño ante una pregunta que le hace un un periodista hace el apunte muy muy razonable de que le preguntan que si es posible tener una vida poética y la respuesta de Bolaño inteligentísima es sí pero no es recomendable ¿sí? es algo que me parece extremadamente interesante porque además aunque no lo ponga así en el texto demarca ¿sí? el hecho de que el campo artístico también se puede vivir burguesamente de manera recomendable sin que haya una un deterioro del de la obra ¿no? Alcira lo que yo podía testiguar a lo mejor incluso porque no no viví en la casa de Antonio a lo mejor porque siempre la experimenté en el en el un lugar público que quería decir algo a un rato lo tengo pendiente de que es el pasillo ¿sí? eh siempre lo que conviví pero luego lo que en la memoria se me se me hace presente es esta vida que era esta actividad esta 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 constante diseminación esta militancia esta producción esta creación de circuitos esta entrega al a estos textos estos estos carteles eh de de una forma eh que implicaba que no existía la estructura moderna necesaria defendible de la división entre las entre las ocho horas del trabajo a las ocho horas de descanso y las ocho horas de sueño ¿sí? esto esto es lo que lo que eh y bueno ya después con los años al hecho de que quedé quedé eh eh familiarizado con mucha literatura eh artística y moderna pues si podía reconocer como una 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 condición que podría estudiarse per se ¿no? o sea ahorita pasó por la cabeza una anécdota que Robert Liu cuenta en una de las notas de la de la a la topografía anecdótica del azar de de un héroe del arte que era un tal Platón que llevaba por las calles de los pueblos del sur de Francia una máquina que decía que iba a ser una máquina de movimiento perpetuo y que tenía pólvora y todo eso y que estalló y lo mató y entonces decía que él era un héroe del arte pero puedo imaginar que de alguna manera este Platón además ese era el nombre era muy notable tenía esta cosa que él estaba en ese dispositivo era ese 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 intento del movimiento perpetuo ¿no? no todos los artistas que aparecen en el campo profesional son así pero algunos sí ¿sí? y no no los hace mejor a esos artistas en su recepción no necesariamente es mejor a veces sí pero pero plantean una un 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 este hecho de que si la alciera que yo eh en la medida en que yo no siento que que la persona sea recuperable es muy importante que quienes la la testiguaron y tuvieron cerca como persona y en ese punto nada más me hago un poco al lado este porque lo hago limitadamente eh tengan un lugar para 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 incluso explorar su 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 pésame o su o reconstruir la vida o establecer el el conjunto del relato que permite soportar la 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 historia de de alciera en su regreso a Uruguay eso es muy importante pero es importante personalmente creo que socialmente lo que yo pensaría importante es que eh que se entendiera se apreciara y se y se y se viera esta esta extraordinaria insolente eh puntual y hermosa actividad eh el 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 generar en un espacio que era el sobre todo el espacio de la facultad de filosofía y letras de la UNAM aunque imperialistamente todo el mundo le llama a la facultad a secas eh el 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 que había esta este reclamo de que la la poesía existiera y no fuera una letra fija y muerta o sea para mí eso sí lo recuerdo en el momento que que ocurría la impresión de que el texto de Rambó se desprendía del texto establecido a lo mejor porque soy historiador es un tema que me que me interesa me provoca una enorme alegría y una 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 sorpresa que traté de reflejar en el texto que escribí es es algo que que yo considero no es es que sí bueno lo este esa no es mi esa no es mi presentación pero bueno lo pueden 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 verlo en cualquiera en cualquiera de los textos eh pero me ahora que hablabas de actividad una una actividad y y hablabas de eh de lo poético y también en el texto hablás de de cómo la actividad del Sira eh reivindicaba el derecho humano a lo poético ¿no? es podemos pensar como una actividad de agitación y propaganda en el más sentido soviético no sé si soviético tú tú afirmas eh que es hay si hay una una cercanía eh yo tengo más bien la sensación de que el trabajo de de Alcira en ese en la dimensión de esta de esta diseminación eh por un lado tiene una serie de evidentes componentes eh metonímicos o sea hay un corrimiento de signos y es parte de la definición de la actividad entonces por un lado está el el argumento cristiano de de derivado de Lorca de 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 que son las flores y los panes o sea de del poema como el pan de cada día y la y la flor de cada día entonces hay a este corrimiento en donde en donde sin hacerlo un asunto grande este Alcira está distribuyendo es la distribuidora si es una imagen que a mí me resulta más fácil de entender porque está este extrañísimo mural Diego Rivera con con cantiflas distribuyendo las riquezas ahí en el teatro de insurgentes es una es una clásica imagen cristológica reducida a una especie de de gesto no este de de la de la redistribución si por otra parte está el el que este se 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 planteara en convertir estos volantes que eran la cultura de información del movimiento social de todo tipo la facultad de filosofía y letras la universidad era un lugar donde circulaba un sistema de información paralelo de excitación de intercambio lo aludo en la razón de que el volante debía ser reciprocado con monedas si había una una economía este de 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 sustentamiento de la sustentación del movimiento social que no es distinta de la que ocurre cuando un niño ciego o sordo en en los en las calles se está entregándole un papelito que dice tal cosa pidiendo dinero o sea hay una hay una 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 relación y Alcira estaba ocupando ese 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 espacio para una cosa distinta o sea estaba desviando la función de eso o sea el o sea es que la la acción de Silvio Mireles de tomar la distribución de los de las botellas de Coca-Cola para hacer las inserciones ideológicas tiene una forma parecida o sea hay un circuito de 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 una circulación que está hecha de una cierta manera y de pronto esta queda cooptada eh hoy diríamos hackeada para para otra por una circulación poética o política o informativa ¿no? eh y la otra cosa que 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 creo que era era muy notable presentable en ese como eh metonímico era la presentación de esta de este gesto de activismo ¿sí? eso no no ahorita lo 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 cuando revisé el texto me di cuenta que no lo no lo no lo pensé en su momento pero en lugar de lo que tenemos hoy que es el el artista que quiere ser activista el artista activista lo que ahí tenemos es más bien un activista del arte si puedo plantearlo en esos términos por eso guardo un poco aunque veo las razones por las que uno piensa Mayakovsky en los trenes este de y y y el prolet cult con toda esa equivocación estilística y lo importante es esta idea de que alguien eh o sea el por eso es tan importante la idea de 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 León Felipe con el megáfono Miguel Hernández con Aires del Pueblo o sea la idea de que haya una 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 práctica política que consiste en distribuir cultura si claro con esta otra alteración de que es una una poesía que está viva eh es es algo muy 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 bueno yo lo encuentro muy emocionante y conmovedor o sea me parece que me sitúe ante un horizonte de algo que no puedo hacer yo ahora que que traías no esta práctica política de de distribuir cultura y un poco también yendo a los a los textos de de Alcira este como eh la poesía viva ¿no? una poesía que necesita en algún punto ser declamada que aparezca una voz más allá de la lectura que que la diga que la mencione ¿no? ahí este capaz preguntarte cómo cómo vos eh cómo vos leí lees alguno de sus alguna de sus hojas ¿no? en sus en sus formas de escritura en cómo separa las palabras cómo agrega sílabas ¿no? este bueno recién hablabas un poco de lo metonímico eh pero bueno capaz más eh poder meternos ahí en el la poesía en sí misma a lo mejor si me pasas a una de las involantes más adelante de de eh vamos a ir eh una más yo quiero que sigue esta ¿qué qué qué sucede? puede haber un texto de ella o un texto de Loart y lo que hace es generar una serie de de gestos que interfieren el la existencia del escrito convencional por un lado haciendo que adquiera una condición oral por otro lado haciendo que las palabras se quiebran internamente para mostrar su arbitrariedad o sea para romperse en 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 una variedad de otros posibles signos que contienen o sea tomar 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 la la palabra eh de una manera eh persecutoria de manera que el malentendido se vuelve una una máquina de producción y el otro el otro lugar es por supuesto eh introducir el canto y a veces de una manera muy 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 referencial el que dice prácticamente esto aquí hay que declamarlo como como el alegreto de la ser tiene de Beethoven ¿sí? y si está esperando que uno haga ese ese canto y finalmente el estar constantemente eh trayendo el poema a el campo de una interpelación y una excitación de los estudiantes los profesores y sus lectores o sea volverlo volverlo un un una emulación diferente de lo que es una agitación pero ahí vuelvo al punto es que es que es bien importante la idea de que no se trata de la movilización de la obra de arte como un método de agitación este política no es la la el robo de los gestos las emociones y el el ritmo y y la vibración de la agitación política dentro de la de la de la estructura del poema es algo muy 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 interesante que a lo los textos se vuelven declamatorios otras veces pero no declamatorios de 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 una idea otras veces se vuelven este básicamente eh eh una 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 ruptura de las sílabas para desprender otras palabras o sea se vuelven pero eso sí parece como que viene de Villa o Rúdia o sea el que el que se usa la la eh ambivalencia del lenguaje para desprender una serie de eh otros significantes que se volverían un acto fallido el ejemplo clásico es ese momento brillante de Villarruti en que en que dice y mi voz que madura y mi voz que madura y mi voz que madura ese 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 eh avance en donde el significante se 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 va transformando eh para explotando la 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 ambivalencia que por supuesto sería una materia psicoanalítica eh evidente pero pero ella lo está convirtiendo en una en una en un momento de 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 placer sobre una una explosividad del lenguaje y es amarilla solidario ¿no? palabras que alciera sol y diario ahí va pero 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 es que ella se había especializado en estar haciendo esa extracción eh en 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 convertir esas palabras en un jeroglífico que necesitaba ser desensamblado para hacer aparecer sus sus signos internos yo no vamos yo soy un lector amplio de poesía pero no soy un especialista pero yo no veo a nadie que haya hecho este tipo de 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 proceso eh textual y metatextual o sea es algo que y a eso le añadimos el hecho de 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 apropiarse del doble robo de que algo que hasta en términos económicos era el el medio de información de la administración el 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 mimeógrafo era eso o sea el eh eh lo que implicaba era robarse el papel y los las matrices y y la máquina para hacer volantes acerca de la del asesinato de Jaramillo este el que líder campesino 64 y y entonces uno estaba robando los recursos de educación para hacer política ¿no? y lo que hace es robarse la idea para repartir su su campaña poética este individual lo que lo que lo que en cierta manera hacía que salvo los los informados los demás recibían el 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 papelito bajo la convención de que le estaban dando un volante es algo que me parece verdaderamente eh eh estremecedor ¿no? no 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 un artista contemporáneo conceptual se puede pasar toda la vida tratando de tener una idea tan buena no sé si puede expresar eso es el tipo de cosas que uno dice claro es esta era una una avenida de práctica que era posible eh si un aspecto quizás eh que podemos pensar como vanguardista ¿no? en en un ambiente donde se podía respirar ciertas algo del orden de las vanguardias europeas pero que aún así también escapa eh este las clásicas vanguardias ¿no? este porque esto que vos traías bueno no 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 se no se lee otras poesías u otros textos como eh lo que lo que ha escrito Alcira ¿no? nada más que eh creo que es importante que nosotros caigamos en cuenta que en las vanguardias del siglo XX tendemos a apreciar el funcionamiento o atacar y analizar el funcionamiento de los eh dirigentes vanguardistas y los y los y los productores de los argumentos y los artistas que desde la vanguardia se insertan en el campo artístico general y no tenemos tan presentes los que quedan poniendo en acto el movimiento o sea lo que quiero decir es que este lo verdada que o o o o este el momento Artaud la diferencia entre Artaud y Breton es que Artaud está posesionado del campo surrealista no está tratando de conducirlo Artaud vive el campo surrealista de una manera peligrosa eh y y o sea yo diría que las vanguardias probablemente se podrían leer como esta como esta este ensamblaje de estos distintos roles y que probablemente si no estuviera este este o esta persona específica que lo encarna o sea el 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 calaban si este eh si si me voy a a pensar en en el eh siglo XX hay algo como que George Brecht en el contexto de fluxos es distinto que George Machines ¿no? este hay algo de la casi la sintomatología de George Machines que lo coloca en la posición de que él es fluxos no 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 es este no es cierto que George Machines sea el dirigente de fluxos George Machines es fluxos bueno un poco un poco como traías la la entrevista a Bolaño ¿no? eh se puede pero no es recomendable no es lo mismo el que el que vive esa vanguardia al que intenta conducirla ¿no? yo tengo muchísimas más preguntas pero si quieren abrimos un poco a a las preguntas que puedan aparecer en el público bueno agradecer entonces a Estefanía y a Cuauhtémoc y abrir el espacio a las preguntas a mí algo que me dejó pensando es es esto que hacía el Cira de intervenir la obra de otros artistas ¿no? como en esto de que esta idea bastante repetida de que la obra supera al artista o esto que Cuauhtémoc vos mencionabas de defender la obra de su autor como que cuando eso deja de ser de quien lo hace y que había ahí en ella esa no sé si rebeldía o o como mencionarlo también era tenía un fin político capaz que eso si podés hablar un poco de eso de ese de ese intervenir la obra de otros por ejemplo o de cuando puso la la sinfonía de Beethoven que lo lo agrega a una obra estoy pensando en las o en realidad las cuantas referencias hay en las hojas de otros poetas otros artistas que en realidad no aparece el nombre de ese poeta de ese artista que Alcira trae pero que son versos de a veces después Alcira hace como una biografía o unas pequeñas oraciones dedicadas a esos versos que más arriba había escrito que refieren a ese pero cuántas yo por ejemplo me quedé impresionada de la de la de la de la cultura o sea de la es impresionante el acumulado cultural que aparecen en esas en esas hojas mecanografiadas ya sea está ahora puntualmente desde 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 lo artístico pero ni que hablar también desde lo político social constantemente refiriéndose a otros hechos otras situaciones yo creo que aquí hay varias cosas una es que creo que es importante recordarnos siempre y sobre todo tratar de de hacerlo ver a los que son más jóvenes que nosotros que no que pueden creer que es una falsedad que hace unos ciertos decenios la importancia de tener memoria era muy alta y que la práctica cultural consistía en que uno se aprendía las películas o sea como nada más iba a pasar una película una vez en la vida uno veía y se veía la película y se la sabía para siempre entonces había un hecho muy sencillo que el juego de participar culturalmente como no se podía recurrir a buscar la Wikipedia requería que uno estaba todo el tiempo poseso de estas constantes referencias lo que también permitía su distorsión segundo la poesía es una arte mnemotécnica o sea la función de la rima en particular es la memoria y la práctica de muchos volantes era la de una traductora que había pasado más allá de la traditora hacer abiertamente la suplantadora y la distorsionadora ¿sí? es muy conmovedor que uno sabía cuando recibía la versión de Eloá que este era Eloá transformado por Sost ¿sí? que estaba que era un Eloá que no estaba impreso en algún libro sino que estaba emergiendo en ese impreso y y y cuando aún ella estuviera trasladando de el castellano al castellano el proceso de tradición estaba ocurriendo ahora aquí yo hago el apunte de que por un lado es un sitio muy peculiar que yo creo que tiene que ver con que el Sira Sost era un infiltrado un eso es como las grandes referencias no estaba destronándolas pero las estaba modificando de una manera que las volvía cotidianas inmediatas y al mismo tiempo las estaba pervirtiendo de manera que ya no fueran exactamente su voz dos apuntes ahí que me parece que no van fuera el caso Alfredo López Austin que testimonio sobre el Sira en algún momento el gran historiador del México precolombino al que yo tuve el enorme privilegio de estudiar con él en algún momento hace ver muy claramente que el mito tiene esta enorme ductilidad que nunca hay un texto lo que hay es algo que está transformando constantemente y que es importante que en cada vez que se cuenta el mito se modifica de otra manera no podría estar vivo y uno siente que el Sira está actuando eso a pesar de que está impreso o sea hay algo que que es maravilloso yo creo de los de los textos que aunque ya están en el espacio fijado que la escritura provoca que la escritura tiene la función de congelar lo dicho de hacerlo permanente los textos de Alcira parece que no están notariados que se van a mover como que están vivos son los campos magnéticos los signos de rotación estas imágenes de la tradición en la que ella estaba afiliada están vivos están como las hormigas de las imágenes de Breton y de Buñuel que están corriendo están moviendo en la plana mucho más incluso que lo que sucede con los con los poemas visuales dadaístas pero la otra cosa es algo que ahorita se ha tratado de capturar en que no creo que ustedes conozcan quién es Carlos Monsiváis pero quizá hay algo en donde la cultura de ese momento contenía un enorme nivel de apropiación y parodia hay muchas escrituras que eran el guiño de sugerir que eran variaciones incluso hasta en Octavio Paz el título de su compilación de traducciones es versiones y diversiones es importante esta noción de que el texto se alteraba pero no con la radicalidad que se lo estaba empujando al CIRAS o al SESCAF yo estoy seguro pero no no he vuelto a tratar de constatar lo que claro los infrarrealistas y entre ellos Roberto Bolaño si estaban muy conscientes que estaban frente a un fenómeno enorme o sea es 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 está muy evidente que ellos ellos sí porque además como querían ser vanguardistas lo podían ver que estaban viendo algo que era muy muy notable desde un punto de vista literario más preguntas comentarios yo me quedé pensando porque fui al al sute a ver en realidad fui a ver lo de los 300 años en Montevideo que estaba al lado y con lo que más me quedé fue con con el cuadradito ese amarillo en que estaba la exposición de Alcira y a partir de eso fue que la conocí y después en un grupo que tenemos ahí con unas compañeras mejor dicho acá nada llevé como un poco esa afectación que me había producido su obra toda toda esa línea cronológica que hay también con sus poemas y ese pliegue que ella siento que está haciendo todo el tiempo hasta cuando queda encerrada en la torre y pega los periódicos en el baño y me quedo con esta cuestión de la herrancia con esa como condición incómoda de ella constantemente esta pregunta de habitar dónde me parece como muy potente para para el hoy en un mundo como hostil que se presenta para muchas personas a su vez digo bueno o sea pensaba en esto de no es para cualquiera en esta cuestión de como que siento que ella en este no sé vengo con la lectura de esta subjetivación de unas clases que hace de ley sobre Foucault y del pasaje ese por el afuera absoluto y de esa línea mortífera que Blanchot define como él se muere y que no es como no es este gratis por decirlo de alguna manera como esa esa cuestión mortífera bueno va a permanecer capaz que en ella también en algún momento siento como como ese disloque esa ese nomadismo como que tiene sus efectos y también como en la vuelta para acá y en estas cuestiones que ella tuvo con no sé sus dimes y diretes con la salud mental que que es salud mental pero bueno en el lugar más común quizá de la salud mental pero también nada en esta cuestión de que nunca publico un libro escribía en diarios escribía en donde podía sus sus poemas proponen como una incomodidad también al leerlos bueno como leerlos los lugares entonces nada esta cuestión de como esta irreverencia de los lugares comunes como propuesta quizá no como como algo imperativo porque como ser una práctica es difícil también como en los modos de existencia que en los que nos pensamos cotidianamente pero si y la pregunta va perdón por todo esto la pregunta va para más o menos por el lado de si existía como alguna especie de 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 manifiesto o desde algo consciente en ella desde desde esta herrancia de como si había algo que ella exponía en cuanto a bueno esta es mi manera de escribir por esto esta es mi manera de andar por casas de amigos todo el tiempo porque también en un momento leí que dejó de tener como un domicilio fijo entonces eso me llamaba la atención esos listados de amigos que hacía después también como en esto de dejar registro pero nada va por ahí como si tenés alguna especie de noción de si esto era para ella algo como una especie de postulado o de repente era más como un en ese ir siendo una práctica este era la manera que encontraba el modo que que podía plegar pero era más como un que ahora lo podemos ver quizá como una cuestión más este de como de continuación o sistemática o algo así pero si ella como que lo tenía esto de la herrancia viste como perdón por lo largo no no es una pregunta muy 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 interesante mira yo conocí a Zira cuando tenía 17 18 años y y lo lo curioso es que después de que en un primer momento fue como ah ella es la que estuvo encerrada en el baño el segundo momento fue aproximarme empezar a hablar con ella y ya no atreverme a hacer una pregunta sobre ese tema solamente vivir con los otros en la en la en la en la muy artificiosa y muy dichosa naturalidad con que las cosas pasan cuando uno tiene 17 años como es ok salcira y hace esto x hace otra cosa no entonces el problema es que la pregunta que está haciendo sugiere que uno establece una posición frente a las demás posiciones entonces que yo sepa eso no hizo el cira o sea esto me parece que es un dato importante porque significa que no está actuando como un escritor profesional yo diría que un escritor profesional se afilia establece diferenciaciones y puede eventualmente incluso articular ese lugar pero para hacerlo necesita hacer esto de separar generar una distancia y yo tengo la impresión de que lo que uno puede ver en los trabajos es que no había esa distancia una cosa que sin embargo yo si me me parece que es importante este caso es que ciertamente el cira tuvo crisis psiquiátricas cayó en la estructura psiquiátrica hubo hubo movilizaciones para sacarla del psiquiátrico y hubo una decisión psiquiátrica que fue acompañada de mandarla a a a Uruguay pero yo no yo me resistiría absolutamente en la experiencia pero y más ahora a decir que algo algo aún en la banalidad o en la ambición técnica más simple del tipo de Alcira estaba loca la experiencia cotidiana con Alcira era que era en su modo de vivir y hacer estaba articulada era alguien frágil que podía sufrir o enfurecerse enormemente lo que generalmente la gente más adulta tratamos de no no hacer entonces quizá es importante eso que ella ella tenía la la rigosidad la explosividad y la 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 falta de contención que los que teníamos 18 años teníamos a pesar que yo siempre he sido un poquito insensible y digamos que ese pero esa esa manera de de ser reactiva y de estar presente lo que no tenía era la pretensión de adultez y hay algo muy importante que las fotos consignan yo creo que Alcira a pesar de que había envejecido y estaba deteriorada estaba actuando como si no estuviera en otro momento de edad o sea ella se situaba a la par que nosotros y yo siento que todo eso eh diferencia el que está tratando de explicarse a alguien en la en la charla el que había momentos en que uno tenía esos ataques y este conflicto y este no poder estar que yo entiendo por qué llevaba a sus amigos y a veces a las autoridades a querer este buscar un tratamiento sin encontrar qué es lo que había que hacer eh y hasta donde yo sé ya no estuvo en psicoanálisis no no fue una analizante este y tampoco estuvo en algún intento de terapia eh no no ortodoxa pero yo no identificaría el estado de Alciera como un estado de locura o sea yo 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 ella estaba en una tarea muy específica desde esa tarea específica estaba totalmente enlazada con lo que estaba pasando y lo que estábamos haciendo eh había vivido cosas muy traumáticas el fantasma del 68 se lo estábamos reviviendo nosotros en ese momento de agitación eh real pero también yo 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 lo tenía este o sea el una movilización social de como la del CEU es un delirio no 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 está lo dijo Federico Navarrete con una gran inteligencia a pesar que tiene la misma que yo mucha mayor todavía lo recuerdo como un momento este en que alguien le preguntó un intelectual cómo fue lo del CEU eh eh y él respondió no esa no es la pregunta correcta es eh lo que pasó es que el CEU nos habitó si y y y y quiero explicarles que eso eso me me hace mucho sentido o sea hay hay un punto en donde en donde eh quiero plantear muy abiertamente que que la la manera el cómo era el CIRA solamente se vería como una forma patológica desde la normalización de ser un adulto normalizado eh pero era disfuncional y no o sea había creado un modus vivendi que pasaba de habitar con una persona y y el periodo con 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 el círculo de 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 Toño y sus amigos era era bastante eh funcional el gran talento de Antonio con las personas o o la o la la convivencia de la militancia que ellos tenían porque yo gravitaba no era parte de eso este eh hacía que esto fuera parte de un todo o sea y y y y me parece un hecho muy importante testimonial o sea y era parte de un todo eh no no era eh la que se saltaba del todo su presencia nos permitía a los demás estar en un todo mucho más importante e interesante que el de la militancia simple que hubiera sido ¿sí? o sea hay 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 algo en donde donde yo sé que 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 el el ese mundo trata de pensar porque preguntas dónde y y hablas y creo que sería muy bonito pensar así como existen los peripatéticos existe el estoa existe la academia ¿qué significa la vida de ese pasillo? este el el pasillo de de que que llevaba a un lugar que llamábamos el aeropuerto porque todo el mundo descendía por ahí y este espacio estaba habitado no solamente de Alcira y de los carteles y de sino de memorias como que uno de los ritos fundamentales está en la facultad era que uno llegaba al al despliegue de la escalera e inevitablemente alguien le decía mira alguna vez bajaba por esa escalera Carlos Pellicer con un chico y abajo estaba Salvador Novo y le dijo Pellicer no Carlos ven Salvador te quiero presentar a mi sobrino y Novo le respondió ya lo conozco fue mi sobrino la semana pasada ese ese tejido de que estaba pasando en ese espacio me parece que es era la facultad o sea ya lo que uno hacía en el salón de clases era otra cosa y Alcira se había colocado ahí o sea quiero explicar que era era la practicante de ese corredor que era el lugar por donde todo el mundo tenía que pasar el lugar por donde todos tenían que pensar el lugar donde lo que había pasado en las clases o con la novia se traía el lugar de la donde la política resonaba y donde los balbuceos se efectuaban y por supuesto que este que Alcira Sosa era integral a ese lugar en ese momento y por supuesto que también por ahí veías a Salvador Elizondo y Teresa Margoyes vendía libros a la salida y o sea hay algo ahí que no por supuesto que ahí me pesa un poco la nostalgia y me hace un mal testigo pero pero es muy interesante el el que no 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 he estado en suficientes instituciones que tengan ese espacio que de veras estaba muy muy vivo pero porque en parte ya lo activaba no era 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 si era su lugar si el 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 habitar donde porque él no estaba habitando ahí estaba actuando ahí había logrado establecerse ahí no sé si eso más bien significaba que o sea yo puedo decir en una cierta medida que Alciera era feliz muchas veces después se veía desesperada si pero no no salvo cuando estaba en crisis no era no era una persona que estaba este torturada y además yo insisto mucho incluso en el texto en que sus imágenes sus pinturas escrituras el jardín si era el jardín de la luz o sea hay una una un propósito de su de su de su de su actividad de su escritura era era luminoso era florido era cadencioso y y y era la sucesión de una serie de is saltando agudas hasta el cielo y y todo eso uno lo puede ver o sea hay algo en donde uno puede ver que está una persona que estaba generando una una energía no estaba cronicando nuestro desastre este yo era más deprimido más depresivo que más más negativo el espacio por donde se cuela la luz había puesto más preguntas comentarios anímense hola llegué hace cinco minutos me gusta mucho la foto y me gustaría saber si hay datos mira una cosa que tenía Alcira y que está cronicada en varios lugares es que le faltaban los dientes de enfrente a pesar de que varias personas ahorita pienso en Carlos Landeros este trataron de llevarla al dentista para que le pusieran una prótesis ella se rehusaba a ir al dentista pero ella cuando te hablaba se ponía la mano aquí para que no viera los dientes decía así iba hablando siempre así bajaba la cabeza y hablaba así era como un pudor ¿sí? entonces yo veo esta foto y claramente en lugar de la mano trae el ramo de flores el ramo de flores está cumpliendo la función de no dejar de ver que está lo de los dientes Alcira traía unos anteojos para leer no los traía todo el tiempo los guardaba entonces hemos hablado de manera muy emocionada del cuidado extremo en su pobreza que Alcira lavaba su huipil todas las noches porque estaba limpia no venía sucia no apestaba este esperen ahorita me estoy a articular esto pero pero el esta es la foto más posada que yo conozco de ella ¿no? me la trae inmediatamente a la cabeza quiero pensar que las flores son una sonrisa ese es el pensamiento que tengo sobre esa foto por eso también tanto Amanda como Antonio la colocaron muy enfrente le volvieron una gran imagen de la exposición este es 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 peculiar yo les doy mucha más importancia a una foto de una manifestación donde sale Renato González mello a pesar que trató que no lo identificáramos nada más por pudor este en que ella está llevando una bandera que había hecho que obviamente está perdida y que este y que pero a lo mejor no haces este instinto horrible del objeto perdido que yo lo que digo es ¿por qué no me robé los carteles? ¿por qué no los acumulé para que hubiera una colección de esas maravillas? ¿por qué no me di cuenta que había que este guardarlos? ¿más preguntas? ¿comentarios? pero y entonces la foto yo creo que Antonio vos Agustín ¿sabes? Echenica ah la familia Echenica sí es grupal una foto grupal acá en Montevideo ahí sí es de Montevideo sí 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 se recortó y para y eso se recortó el Ciro el Wipil sobrevivió este Wipil yo sí conocí este Wipil lo recuerdo bastante ahí no yo tengo tengo una una más y bueno si quieren armamos pasillo después este no pero vos hablabas de o al menos en algún momento hay algún pasaje donde vos relacionás con el género epistolar ¿no? este entonces bueno te quería preguntar ¿en qué sentido vos haces esta relación con el género epistolar? muchos de los ¿por las dedicatorias por ejemplo? bueno sí pero es que muchos de los textos están escritos para una persona nada más que se repartiene en público lo cual no es ajeno a la tradición poética pero o sea son están hechos como cartas y en ese sentido están dirigidos a alguien los de Uruguay son muy duros en ese aspecto porque están dirigidos a a a los que estábamos de aquel lado ¿no? es 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 la pero es también la idea que es la la condición de las cartas de que el texto te lleva a ti a otra persona creo que es lo que lo que lo que define la carta sí es una misiva sí y uno este no solamente escribes para alguien sino que te te escribes para alguien ¿no? sí y y ahí tomo esto también para para pensar en 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 lo que Alcira interpela y nos interpela ¿no? este inclusive tomando este 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 inicio en cómo fuiste relatando el proceso de de la confección de la exposición ¿no? cómo hay hay otros que que nos van apareciendo en nuestras vidas y nos van interpelando de otras cosas y eso en algún punto nos va generando efectos en nosotros mismos ¿no? este bueno es el propósito del arte en general pero aquí quiero decir que hay una cosa que sí me das la oportunidad de plantear que es ilegítimo y un abuso de poder imposible de evadir y probablemente absolutamente necesario que los curadores de arte contemporáneo a veces tenemos la obligación de poner en público lo que hacen personas con las que tenemos una relación personal y en efecto o sea es por supuesto todo lo que no debería ser en el campo público este es y me parece que eso necesitaría por un lado medio medio ponerse en discusión entonces hay algunos yo por ejemplo recuerdo a Olíde de Verás muy incómodo con eso yo lo veo como algo ventajoso no porque la interpretación de quienes conocemos a alguien sea mejor que la de los demás sino porque una de las condiciones de la institución artística y de la curaduría que la encarna es precisamente la de avanzar el interés de buscar espacio de las obras de alguien o de alguienes y en esa dimensión la interpelación no la veo sobre mí sino que es más bien lo que a mí me ha tocado participar igual que Amanda es hacer esto es pasar el volante a una serie de no destinatarios que espero que se vuelvan destinatarios por otra parte yo salvo el contenido general explícito de pensar que la la poesía es un es un derecho y es un es una ofrenda y es un es un una encarnación porque todo está involucrado en la idea de los panes de Lorca yo siento que la la parte que es muy notable de de Alcira es es precisamente el reclamarnos por el lugar de la poesía este es un momento donde eso está cada vez más difícil de entender o sea este el 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 rol de los poetas está disminuyendo socialmente quiero plantearlo de manera muy clara los rituales sociales en torno a la poesía están desaparecidos ni siquiera los más feos que eran la la declamación de poesía este nacionalista en el patio de la escuela no existe y y y realmente me parece muy muy importante o sea es un mensaje que yo creo que está implícito en Alcira pero que ahora se vuelve se vuelve a importar que es la pregunta de y dónde está dónde habita lo poético entre nosotros porque porque bueno yo a veces tengo mucho temor de que la poesía se va a volver como la filatelia una práctica cultural verdaderamente obsoleta y y me 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 atosiga tal vez porque necesitamos sacarla del del modo burgués de circulación que la que la constituyó tal vez eso sería una primera primera este no va a sobrevivir en el librero yo no sé cuántos ustedes tengan el mal el gusto pero yo yo sí leo poesía de manera bastante frecuente este y y lo veo como algo que que encuentro esencial pero bueno no sé no sé cuál sea el estatuto de eso aquí con esta profesión también problematiza cuál es el lugar que le damos nosotros y en ese punto yo sí hablaría de una interpelación bueno alguna pregunta más antes de de dar cierre a la actividad queremos invitarlos a la a la segunda actividad que se va a hacer en el ciclo de por los 100 años de Alcira que va a ser el 24 de junio donde se va a proyectar el documental Alcira en el campo de espigas o Alcira y el campo y el campo de espigas para decirlo bien y bueno agradecerle nuevamente a Cuauhtémoc Medina a Estefanía Pagano y a ustedes por por venir escuchar y participar nos vemos la que viene gracias nos vemos